De nuestra parte ya hemos empezado todo el acondicionamiento para el inicio de obra, que es el traslado de todos los servicios que se encontraban en esa esquina y readecuarlos y reacondicionarlos en este lugar. Todo este reacondicionamiento, incluso la salida de la escuelita hospital en su momento para acá, bueno, ha sido un gran avance desde el punto de vista organizativo nuestro. En cuanto a la actualidad ya se encuentra prestando funciones ahí el servicio de infectología y prevalente. Ese lugar también se está reacondicionando para tenerlo como sala de espera y los pacientes puedan en un lugar acorde recibir las prestaciones. Otra cosa que quería recalcar con respecto al servicio de pediatría, que justamente estaba comentando el doctor, es que el servicio de pediatría junto con sus médicos, sus residentes, salen a hacer ronda a los hospitales rurales cada 15 días. El servicio de pediatría, ellos tienen conforme a una planilla, cuáles son los hospitales que van a ir visitando conforme en este tiempo lo permita el clima. Y el otro servicio que se ha iniciado en esto, es nuevo, es el servicio de la Residencia de Medicina General en conjunto con el servicio de clínica médica, que se encuentra a cargo del doctor Carlos Pítero, que es una comitiva que también está saliendo a los hospitales rurales cada 15 días, lleva tanto médicos como enfermeros a hacer consultorios de clínica. El último consultorio ha sido con la Anconoe y se atendió alrededor de 40 pacientes aproximadamente. Así que estamos trabajando en varias aristas en el cual es salir un poco y proyectar el hospital aún más a la comunidad.